Suenan catorce balazos de puro cuerno de chivo Mataron a Mario Soto porque si era un gran amigo Esto pasó en los de marzo del año 95 En Villa Cárdenas fue estado de Zacatecas Con el permiso de ustedes voy a cantar la tragedia Quisiera que fuera cuento, pero es una historia cierta Serían las nueve o las diez de la mañana ese día Regresaba de las norias, él su ganado atendía Cuando cuatro bien armados, el paso le detenía Le preguntaron su nombre, sin sospechar contestó A ti te andamos buscando, hazte pa' acá por favor Sin darle tiempo de nada, dispararon a traición Fueron matones del rumbo, unos pesos les pagaron Sabían que no era cobarde, por eso bien lo tantearon Y en la forma más cobarde, a sangre fría lo mataron Los que pagaron su muerte, fue por envidia al dinero Y como le tenían miedo, contrataron pistoleros Pero veinte días después, cuatro de ellos se murieron